Estamos hablando de casos de corrupción en el tema del juicio político y mientras eso estamos hablando en una de las esferas, por el otro lado están viendo cómo entregan el campo Sacha, cómo ven cómo hacen el business con el tema de las refinerías Esmeraldas y cómo prorrogan el contrato del oleoducto de crudos pesados. La empresa OCP limitada ya ya amortizó sus inversiones hace cuatro años ya amortizó sus inversiones, o sea, ya recuperó su capital que invirtió con utilidades, o sea, ya y sigue cobrando dos dólares con catorce centavos por cada barril transportado cuando esa tarifa fue establecida con el componente de la amortización de inversiones entonces ahí hay un pedazo de esa tarifa que no tiene sentido y que si tuviéramos un gobierno digno que se preocupe de los intereses nacionales debería decirle a OCP que vomite esa plata porque esa plata no tiene por qué hacerlo y ese oleoducto se vence y el contrato en enero del 2024, enero o sea, estamos a, qué sé yo, diez meses nueve meses de que tengan que entregar ese oleoducto para uso del Estado ecuatoriano sin costo alguno porque así establece el contrato firmado y así establece también la ley de hidrocarburos sobre el tema de la reversión que es sin costo alguno porque el Estado perfectamente puede manejar los dos oleoductos porque si hay alguien competente en materia de transporte son los funcionarios de Petroecuador que hacen funcionar ese sote que incluso funciona con motores alco que tiene a motores alco, marca alco que ni siquiera hay repuestos y ellos se dan formas para hacer repuestos y de esa manera hacerlo funcionar ese oleoducto los 365 días del año entonces ese oleoducto tiene que volver al Ecuador sin costo alguno y si hay algún tipo de daño es parte del contrato yo tengo el contrato aquí es parte del contrato que tiene la empresa que tenerlo en buen estado de funcionamiento es parte del contrato entonces comienza el ministro Santos comienza a moverse diciendo que que están analizando la posibilidad de ampliar ese contrato para que hagan inversiones si esas inversiones que no son inversiones son egresos que tiene que hacer para mantener para mantener funcional el oleoducto entonces ¿a quién le quiere convencer? ¿a quién le quiere convencer? yo soy un experto en el sector petrolero que tengo 51 años de experiencia mucho antes de que él aparezca él apareció en la palestra pública ya por el año 1982 me parece yo desde el 72 ya estaba en el sector petrolero y en cargos de mucha importancia y entonces ¿a quién le quiere convencer? y está comenzando a trabajar la rueda a su molino para ver cómo les prorroga el contrato a OCP eso es un crimen y es un llamado a los asambleístas para que lo llamen a la asamblea que explique eso ¿qué cree? que le vamos a permitir que haga semejante semejante barbaridad eso el oleoducto tiene que volver al estado ecuatoriano y están buscando todo tipo de pretexto que hagan otra variante que no sé qué el hecho es que quiere tener a OCP limitada aquí en el Ecuador y por algo será porque cuando trabajan tanto por las empresas transnacionales es porque algún tipo de beneficio deben recibir entonces ese es el tema que tiene el Ecuador aproveché para tocar este tema que que lo dijo hoy en Radio Democracia ayer en Radio Democracia que están negociando ya que están viendo cómo prorrogan ese contrato a cuenta de qué a cuenta de qué si es un contrato que se vence y vencido el contrato tiene que revertir al estado todas las instalaciones en buen estado de funcionamiento no así diciendo bueno esto ya no hice porque ya se vencía el contrato tiene que ese oleoducto estar funcionando al 100% hasta el último día y de ahí entregarlo al estado ecuatoriano acaso el SOTE sistema de oleoducto trans ecuatoriano que hasta ahora te lo tiene el Ecuador no nos entregó la Texaco cuando se venció el contrato la Texaco nos entregó el contrato el oleoducto transecuatoriano y qué pasó con el oleoducto Petro Ecuador lo manejó con un dedo y ahora comienzan que hay que hay que prorrogarlo que hay que ver cómo se queda la empresa qué es lo que están buscando estamos hablando de casos de corrupción en el tema del juicio político y mientras eso estamos hablando en una de las esferas por el otro lado están viendo cómo entregan el campo Sacha cómo ven cómo hacen el business con el tema de las refinerías Esmeraldas y cómo prorrogan el contrato del oleoducto Cruz Pesados se los va a llevar el diablo tarde que temprano se los va a llevar el diablo porque ya dejen de andar a hacer travesudas quédense tranquilos en las casas resucitan y se vuelven a meter en los ministerios para ver qué hacen qué logran cómo logran favorecer a los intereses transnacionales entonces esto no se puede permitir porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados pero eso depende de una buena nutrición y la mejor opción es agua de mar esencia marina con una serie de minerales como zinc hierro yodo calcio magnesio manganeso potasio selenio cobre y más encontrados de forma natural que al complementar su alimentación con esencia marina desde la primera ingesta se notarán cambios sustanciales en los pequeños les permitirán estar más activos atentos a clases tendrán más concentración y muchos beneficios más esto gracias a agua de mar esencia marina que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos de las profundidades del océano llega esencia marina pídela ya pídelaja